Finalmente, la espera ha valido la pena. ¡Esto es Wrestlemania! El evento más grande del año. ¡Increíble Super Bowl! Bueno, el segundo evento más grande del año. ¡Me encantan los Oscars! Ah, bueno, el tercer evento más grande del año. ¡Siempre es importante salir a votar! ¡Veinte minutos después! El décimo noveno evento más importante del año llega. Wrestlemania en el modo universo de Torpedos. No te pierdas el inicio de uno de los mejores eventos que jamás verás. Donde las leyendas son construidas, donde los mitos nacen. Y donde aquellos que emergen con la victoria se convierten en inmortales. Ve por tus palomitas y bájate por los chescos. Porque está a punto de iniciar un evento donde yo no controlo nada. Cualquier cosa puede pasar. La máquina lo simula y nosotros disfrutamos. Esto será Wrestlemania, episodio 84. Torpedos ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a esto que es el modo universo. Por casi la última vez del modo universo. Por supuesto que nos encontramos en Wrestlemania en el capítulo 84. El cual sería la primera parte. Ya que en el siguiente episodio, en un par de días, tendremos Wrestlemania 85. Bueno, el capítulo 85. Pero tenemos un montón de combatazos. Y bueno, ya tuvimos un evento especial anteriormente con un par de batallas reales. Respondimos un par de preguntas. Así que si no lo viste, pues por ahí te lo dejo. Pero bueno, lo importante es ahorita Wrestlemania que tenemos aquí 6 combates de lujo. ¡Oh! ¡A what the fucker! Y bueno, quiero darte las gracias por todo el apoyo que le has dado a la serie. Desde el principio, desde la mitad, hacia el final. La verdad es que ha sido increíble. Básicamente desde que inicié con esta serie subí 200 suscriptores. Más de 200 desde que la inicié. Es una locura esto. Y ver los likes, los comentarios, todo eso. La verdad es que me ha parecido lo mejor de esta serie, sinceramente. Y bueno, si no te has visto el resto de episodios o los quieres volver a ver para entender todo esto, pues están en la descripción. Así como cada combate bien etiquetado con su minuto y con su segundo exacto para que te saldes al que más te llame la atención. Pero mi consejo es que lo veas completo porque eso aumente el tiempo de retención. Y bueno, eso me ayuda más al canal, carnal. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Y bueno, qué manera de comenzar con una lucha entre dos ex amigos, dos ex campeones en parejas, bueno, que los ha dividido la envidia y demás de The Miz. John Morrison fue atacado, hizo su regreso y bueno, le quiere quitar ese maletín de Money in the Bank. Ese es John Morrison, el chambelán de los exí. A ver, échate unos pasos prohibidos, carnal. Y bueno, tenemos aquí al hombre asombroso, el actual portador del maletín de Money in the Bank, el cual lo ganó, pero en la marca de Roll of Enviado SmackDown y demás. Una locura tremenda. Es el misceláneo, el tramposo, el méndigo traidor. Suena la campana, yo no controlo a ninguno de los dos. ¿A ti quién te gustaría que ganara? Yo personalmente, si tengo que elegir, yo sí creo que lo más lógico sería que The Miz mantuviera ese maletín, porque pues él fue el que lo ganó al final de cuentas, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa puede pasar. John Morrison, tremendo suplex. Es que tú nunca apoyas al chambelán de los exí, el pobrecito fue traicionado por su carnal. Vemos tremenda, quebradora, qué buena fue esa. John Morrison iba a ganar el maletín y el mislo tumbó un par de veces. Es una rata escuálida bien sexy. Ok, gracias Tortas por tus aportes, la verdad no sería nada sin ti. Ya lo sé, carnal, come el pito. Vemos tremendo, Tornado, DDT, lo enterró de cabeza. Al final de cuentas, mi opinión y la de tortas no importan. Lo que importa es ni tampoco lo que tú quieras, ¿sabes? Lo que importa es lo que la máquina quiera al final de cuentas. Y te aseguro que nos va a dar el final más caca posible, te lo garantizo. Pues sí, güey, no mames. Y bueno, quien salga de aquí con el maletín, básicamente, ¿por qué no? Podríamos decir que lo puede canjear esta noche. Vemos ese suplex de parte del Miz. El miserable viene con todo, con doble tortilla. ¡Ay, mamá, por Dios! Y Demis, cuidado, un rompe mandíbulas al rostro de Morrison. Y ahora busca un enganche de camello lastimando, bueno, las vértebras de Morrison. Y ahora el pisotón insultante. ¡Imbétil! Hay que decirlo, Demis ha venido agresivo, con ganas de salir de aquí con su maletín. Vamos, John Morrison, todo el mundo quiere ver tu empuje, quiere verte en tanga, quiere verte esas nalocotas. Y bueno, vemos que John Morrison quiere que Demis se rinda. Si Demis se rinde, John Morrison se lleva el maletín. Esto puede acabar en cualquier segundo. ¡Enganche! Pero no, Demis empieza con dos patadas, se lo quita encima. Y ahora lo coloca entre las cuerdas, va a buscar una especie de no sé qué busca. ¡Oye, empuje! ¡Oh, no! Una guillotina con las cuerdas, utilizó su propio cuerpo como impulso. Bastante buena maniobra. ¡Maniobra amistaje! Y bueno, vemos que Demis, cuidado, quebradora con desnucadora. Dos castigos en uno. Vamos, John Morrison, conviértete en campeón, conviértete en un hombre. John Morrison por su parte. Oye, qué buenas patadas, corredizas increíbles. Me encantó esa maniobra. ¡Ah, me encantó! ¿Cómo es que una amistad tan bonita que tenía entre estos dos al final fue corrompida por la envidia de Demis, quien simplemente utilizó a Morrison para ganar ese maletín y luego ser campeón en parejas, y cuando ya no le servía porque les quitaron los títulos, lo botó como si fuera un saco de basura? John Morrison, con tirabuzón, busca la rendición, enganche, de la nada. Si Demis se rinde sería súper épico. Este es el momento de John Morrison, la gente lo quiere, la gente lo pide. Vamos, champelán, haz lo tuyo, estíralo como si fuera un pretzel. Ya me dio hambre. Y bueno, casi que se rinde, pero Demis se lo quita encima. Y de la nada, no, 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 la rompecaños de Demis. Busca rápidamente la cobertura y esto se va a acabar. La cuenta viene por uno, por dos y, por supuesto que fueron tres. Demis sigue siendo el señor dinero en el banco. ¿Y en el chat? ¿Esto no se le hace al chambelán de lo sexy? Bueno, yo la verdad es que estoy contento, estoy conforme con este resultado. Creo que es lo más justo si él ganó el money de bank, que lo mantenga, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, la máquina lo controla todo y felicidades a Demis. Damas y caballeros, en esta ocasión tengo la oportunidad de entrevistar al nuevo campeón 24-7. Él es Santino Marinela. ¡Ay, mamá, que sabrosuqui! ¡It's me, Santino! ¿Cómo dio a la gente con acento tan marcado? ¡Yo soy el nuevo campeón! ¡It's me, Santino! Eso ya nos lo dijiste. Oye, pero bueno, la gente quería un empuje para Santino y ahora eres campeón. ¿Cómo te hace sentir eso? ¡Expresate, babacito rico! ¡It's me, Santino! Me lleva la concha de la lori. Permíteme un momento, chico, yo quiero hablar contigo, papi. ¡It's me, Santino! Y bueno, Wrestlemania continúa su curso y bueno, es el momento... ¡Au! Y bueno, es el turno de una de las luchas más importantes, una de las rivalidades más intensas, por supuesto, entre Daniel Bryan, el original, contra el líder H. Ha sido una de las historias más largas que hemos hecho en este modo universo y tiene su conclusión épica en Wrestlemania, pero antes repasemos el historial entre estos dos. Les presento a Daniel Bryan 2.0. Matt Hardy derrotó a Daniel Bryan en Hell in a Cell, lo cual lo obliga a unirse a su secta. No participarás en la lucha de Survivor Series. Matt Hardy lo utiliza para su propio beneficio. Si ganas el Royal Rumble, me darás la victoria a mí. Conquista el título universal y entrégamelo. Todas las atrocidades que Daniel Bryan ha estado obligado a hacer por el líder H. Yo tomé el título 24-7. Yo le di campeonatos en parejas a un par de Jovers. ¿Le vale qué pasó? Contigo llevaré a Rowe a la gloria. ¡Han atacado a los campeones en parejas! Y Daniel Bryan le dice que fue el Big Show. Pero, ¿y dónde está el Big Show? ¡No me digas! ¡Daniel Bryan ataca al líder H! ¡Finalmente despertó! Estuve esperando el momento adecuado. ¡La llave la de él! Voy a ponerle punto y final a esta secta. ¿Realmente quieres eso? Pues acepto tu reto. ¡Daniel Bryan golpea a Hardy! ¡Pero no! ¡Es agarrado por los campeones en parejas! ¡Y lo bofetean! ¡Esta guerra no tiene fin! Pero tendrá que tenerlo en Wrestlemania. Y bueno, llegó el momento de los más esperados de toda la noche. Por supuesto, tenemos aquí a Daniel Bryan. El hombre que ha despertado del sueño. Por supuesto, quien quiere ponerle punto y final al líder H. Y él ya no es el calvo. ¡Es el peluquín! Bueno, al final se quedó con esa peluca. Pero bueno, Daniel Bryan está aquí. ¡Y ojito! Que viene aquí un locochón. Un sectario. El líder H. Matt Hardy. Mira cómo se toma su coquita. ¡Ay! ¡No eso duele! ¡Ay no te haga! ¡Ay está bien loco! Y bueno, no se escupe a todos. ¡Tráguense esa! Suena la campana. Y bueno, comienza el combate. Una guerra sumamente personal. Yo personalmente sí que preferiría que Daniel Bryan ganara. Creo que sería una forma excelente de terminar con esta rivalidad. Pero yo no controlo a nadie. Y vemos cómo enterraron de cabeza a Daniel Bryan. Regó su peluquín por todo el piso. Y bueno, para mucha gente puede agradarle o no el líder H. Pero la realidad es que pues ha cumplido lo que ha dicho, ¿no? Volvió campeones en parejas tanto a Teddy Biasi como a Cody Rhodes. O sea, tomó luchadores que estaban en la cartelera más baja y los hizo campeones. ¿A ti quién te gustaría que ganara? Yo me voy con el de Chuchu Luco. ¡Daniel Bryan! Y cuidado que Matt Hardy quiere que se rinda. Oye, sería terrible para Daniel Bryan rendirse luego de todo lo que ha pasado. Y rendirse aquí en WrestleMania sería una humillación increíble. Pero por supuesto que no se deja. ¡A cabezazo toma! ¡A cabezazo va! Daniel Bryan fue nuestro primer campeón universal. Mientras que Matt Hardy fue nuestro primer campeón 24-7. Que claro, no es el mismo peso. Pero a pesar de ello, Matt Hardy lo venció. Y bueno, vemos que nuevamente busca la rendición. Y Matt Hardy arroja contra la esquina a Bryan. Y ahora con patadas y más patadas le entierra la rodilla en el rostro. Y ahora un codazo al pecho para sacarle el aire. ¡Uy! El líder H lo derriba. Hay que decirlo. Matt Hardy ha dominado tremendamente la contienda. Hay que felicitarlo por ello. La verdad, las cosas como son. ¡Daniel Bryan! ¡Daniel Bryan! Y vemos esa enorme desnucadora giratoria. Parece que el pandita lo ha encendido. ¡Grrr! Y Daniel Bryan, candado dragón con desnucadora. Tiene su momentum. Y ahora, con rodilla al rostro. El líder H está en problemas. Daniel Bryan entre las cuerdas y le cayó en la espalda. Pero ahora Matt Hardy la mata marranos. ¡No! Lo castigó en el abdomen. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Daniel! Ya despertaste. Ahora acaba con el sectario ese. Y bueno, Matt Hardy lo termina sacando con puñetazos. Y ahora se mofa. ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Viene el antebrazo! ¡Genial! Y ahora las rodillas. ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! La cuenta para ambos. Aquí sí que hay descalificación. Tremendo lazo giratorio de Bryan. Y ahora una patada en la espalda. ¡Muy bien! ¡Y Daniel Bryan! ¡Tremendo! ¡Qué desnucador! ¡Fue increíble! ¡Fue increíble! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Y Daniel Bryan! ¡Oye, qué buena controlona! Y ahora es Daniel Bryan quien busca la rendición. ¡Quiere que se rinde el líder H! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Haz que se rinda! ¡Vamos, Bryan! ¡Acábalo! Pero no, Matt Hardy tiene más peso, más fuerza. Lo saca de ahí. ¡Oh! ¡Lo derribó! ¡Qué puñetazo increíble al rostro! ¡Casi le saca un diente! ¡Es un abusivo! Y vemos que lo levanta. ¿Qué va a hacer Matt Hardy? ¡Oh! ¡Salpullida Samoana! ¡Y no, no, no! ¡Lazo y costalazo! ¡Efecto de medio lado! ¡Este es el momento del líder H! ¿Quién lo iba a decir? ¡Que sería la luz y yo la tempestad! Y vemos Matt Hardy golpea... ¡No! ¿Qué va a hacer? ¡No, no, no! ¡Enorme! ¡Super giro del destino! ¡Increíble! ¡No me digas eso! ¡Viene la cuenta por uno! ¡Por dos! ¡En un squash tremendo! ¡Matt Hardy acabó con Daniel Bryan! ¡Motip! ¡Motip! ¡Caca! ¡Caca! Simple y sencillamente espectacular! Este combate ha sido espectacular. Matt Hardy dio la pelea de su vida, demostró que, pues, que pudo vencer a Daniel Bryan. ¡Increíble! Oye, sería bueno que en algún futuro se le diera un push a Matt Hardy. ¿Por qué no? El líder H y la secta se llevan la victoria. Estoy consciente que los resultados no han sido los más atractivos, pero, bueno, esto puede suceder cuando cualquier cosa puede pasar. Y, bueno, aprovechamos para invitarte a que te suscribas al canal de Torpedos, por supuesto, si no lo estás, para que disfrutes del gran contenido que se viene. En algún futuro podríamos continuar con la serie, podemos traer cosas nuevas. Entonces, suscríbete. Échame paro, carnal, porque así más pronto, pues, puedo monetizar y gano dinero. Me hago multimillonario, ¿sabes? Te conviene. Bueno, me conviene a mí, pero, te conviene. Mis terroncitos de azúcar, ahora sí es el final de la serie. Ay, tengo la masacuata tristona. Tranquilo mi chocolatito delicioso, no estemos tristes porque termina, hay que sonreír por lo que fue. Qué consigo más o tú. Jejeje. Biggie, debemos animar a nuestro chiquito. Damn me too chicky too ever ass come o lu oligru con me tremendo pojon. Jejeje, ya me siento mejor. Hasta se me antojo echarnos otra despedida homosexual zoofílica interracial. Bueno, para ser nuestra despedida me parece lo más correcto terminar con más leche que un plato de cereal. Esti desanen, esti henaretas, mila pan en cum o pata di pi ro en ben en edo, super tsa. Jejeje, gracias a todos los que nos vieron disfrutar como gorda en supermercado. Epale epale, como que nos vieron disfrutar, ¿quienes nos vieron? Pues la pipol, la racita que guacha los videos. Ay, como que videos, ¿de que hablas Kofi? Jejeje, ¿no ven esa cámara? Hola, Berga. Kofi, ¿tú sabías que nos estaban grabando, y no nos dijiste nada? Jejeje, es que estoy chiquito. Dios mío, ¿qué ha de pensar mi familia de todas las porquerías que hemos estado haciendo? Dios mío, perdóname por dos más pi y que dos, soy un anunfumana y no lupo eto controlar. Jejeje, ustedes tranquilos, a la gente le gusta cuando hacemos nuestras ricas jotadas. ¿En serio? Sí, es la única razón por la que siguen el modo universo. Son unos degenerados, jejeje. Bueno, tiene sentido, muchas gracias a ustedes que nos están viendo. Sáquense la trompita para saludarlos como si fuéramos elefantes, jejeje. Ok, no hablemos de eso que pasó. Es el turno de la lucha por el título estadounidense, mientras vemos aquí a Kurt Dengel con sus fuegos artificiales. ¡Calmo! Bueno, aquí viene su retador, el canadiense, el champiñón, Cree Jericho, excampeón estadounidense. ¡Il gusano, sexy! Y bueno, ese es el primer campeonato siendo defendido. Suena la campana, comienza lucha de rendición normal, de la cual yo no controlo a ninguno. Y bueno, yo aquí, si tengo que elegir a quién prefiero, sería Kurt Dengel. Creo que estaría bueno que retuviera su campeonato, pero si Jericho sale como campeón, pues no estaría nada malo para impulsarlo. Así que cualquier cosa que salga, pues por mí está bien, pero a ti quien te gustaría que ganara. ¡Vamos, gusano! Yo quiero que seas el campeón, porque ese hombre es calvo y me da miedo. Eh, panda, ¿te habías dado cuenta que tú no tienes... Eh, no tienes... Ya sé lo que no tengo. No tienes que recordarme que no tengo un anillo de Drew McIntyre, pero eso se va a arreglar cuando el más tonte sexy quiera que yo sea su panda. No me refería... Bueno, no importa. ¡Vemos a Kurt Dengel! Oye, tremenda lanza, que saca, que parte por la mitad, por la... Lo sacó por la mitad. A ver, a ver, ¿qué pasó? Y bueno, en este combate creo que no hay descalificaciones, pero bueno, la única forma de ganar es hacer a tu rival rendirse. ¡Vemos a Kurt Dengel con buena derribada al retador! Una cosa que no debemos olvidar es que en el modo gerente general de SmackDown vs. Row 2006, Chris Jericho hizo rendir al Undertaker con su llave rendición y por eso cree que utilizar esa misma estipulación aquí le puede beneficiar. ¡Nadie vio esa serie! ¿A quién le importa? ¡Vemos a Kurt Dengel! ¿Quién lleva para atrás a Jericho? Oye, con un suplex alemán y le repite el castigo en el piso donde la protección es nula y lo vuelve a castigar. ¿Y qué va a hacer Kurt Dengel? ¡No me digas! ¡El Engelslam en el piso! ¡No me digas qué va a hacer! ¡Le da un puño al rostro! ¡Que va a ser un enorme, enorme, superplex increíble! ¡Eso me dolió hasta a mí! Chris Jericho con piquetón a los ojos aprovecha y rompe caras y Kurt Dengel con brutalazo. El viejo sabroso comienza a responder. Yo quiero un viejo sabroso así. Bueno, vemos enorme desnucadora de Jericho sobre el pelón. Pudo ser desnucadora o le lastimó la frente o la cabeza. Todo es lo mismo. ¡Qué brutal codazo! Fue un efecto Judas desde el esquinero. Jericho entre las cuerdas. Busca altura. Dos patadas. Oye, como que se redirigió en el aire. Me encantó esa movida. Jericho entre las cuerdas nuevamente. Otras dos patadas como misiles teledirigidos. ¡Oh, el efecto Judas finalmente llegó! ¡Avicoma, avicoma, avicomen! Y vemos a Jericho con doble tirante. Oye, qué enorme desnucadora. Pero Kurt Dengel se levanta. Patricio lo excitas. Pero Jericho se va de ahí. No quiere saber nada de eso. Es un gusano arrastrado inteligente. Me agrada. Y vamos. ¡Oh, Kurt Dengel se llevó al árbitro! ¡Qué grave error! Y Chris Jericho con la rompecódigos. ¡Qué hace sangrar a Kurt Dengel! Y bueno, no me digas. ¡Las murallas de Jericho! ¡Luego de la rompecódigos! ¡Si se rinde Kurt Dengel! ¡Eso se termina! ¡Se va a rendir! ¡Se va a rendir! ¡Y se rindió! Bueno, está siendo un Wrestlemania muy extraño con resultados que la verdad no son de mi agrado totalmente. Pero bueno, tenemos a un nuevo campeón estadounidense. ¡Felicidades a Lechampiñón! ¡Eso! ¡Gusano! ¡Sabía que tú podías! ¡Oh! Es lo que se nos viene un combatazo, pandita. Agárrate porque se viene el mastodonte Drew McIntyre contra el juego Triple H. ¡Ay, qué sabroso! ¿Y el otro un calvo? ¡Sí! Y bueno, llegó el momento de esta mega batalla super épica sin barreras. ¡Ay, mamá! Aquí está el mastodonte, el sabroso, el Nalgón. Bueno, el crush definitivamente del pandita. Bueno, quien ganó nuestro torneo Rey del Ring en Crown Jewel. Pero es el turno del que ya lo he dicho, es mi luchador favorito. ¡Por supuesto! ¡El Rey de Reyes! ¡El juego Triple H! Y bueno, Triple H quiere ayudar a Drew McIntyre a que demuestre si realmente está al nivel de ser un estelarista en nuestro modo universo. O simplemente es uno más del montón. ¡El mastodonte es el único e inigualable Nalgónzote! ¡Y vemos la entrada clásica del juego con la escenografía de Wrestlemania! ¡Más épico esto no podría quedar! Bueno, si tuviera pelo estaría mejor. ¡Calvo! Suena la campana, lucha sin barrera. Yo no controlo a ninguno de los dos, así que cualquier cosa puede pasar. ¡Vemos ese enorme machetazo! ¡Vamos, mastodonte! ¡Mastodonte! Y bueno, Triple H con tremenda rodilla al rostro. Una lucha tremenda. Yo pues sí que prefería que ganara Drew McIntyre para que demostrara que está al nivel de los grandes. Pero si gana Triple H te aseguro que yo no voy a sufrir. ¡Si gana Triple H yo sí sufro! ¡Vamos, mastodonte! ¡Gana algo! Triple H es el primero en sacar un objeto y es cuidado, que es una mesa. ¡Agarra mesa! ¡Ay, qué haces! ¡Y Triple H a mesazos golpea McIntyre! En este tipo de luchas no hay cuentas fueras, ni descalificaciones. La única forma de ganar es por rendición o cuenta de tres dentro del ring. Y bueno, Triple H ha venido aquí a jugar con McIntyre y saca un Battle Candle. ¡Uy, se lo dio en toda la cara, papá! ¡Uy, le repite el castigo castigándole en la nuca, en la espalda y ahora en la frente! ¡Vamos, mastodonte! Pero Drew McIntyre levanta el juego y lo lleva de cara contra el piso. Y creo que impactó contra los escalones metálicos. Veamos a Drew McIntyre. Lo jala de las greñas contra el piso. Le tuvo que agarrar las orejas. ¡Uy, qué impacto! Fue un rompe espina dorsal en el piso. Esto es una guerra sin cuartel. Y no me digas, Triple H no ha venido aquí a jugar. Le va a aplicar el pedigree en el piso a McIntyre. Y ahora contra los escalones lo llevó. Drew McIntyre no ha hecho absolutamente nada, pero bueno, ya ahora obtiene las sillas. Triple H por su parte agarra que es una pala. Quiere enterrar a otro luchador. Y McIntyre lo golpea a silletazos. Eso, dale, con todo, como a mí en nuestra noche de bodas. Y cuidado, no me digas, Triple H le dio con el escalón en todo el rostro. Esta es una guerra como ninguna otra. Y toma otro con la pura punta en la frente. ¡Oh, ese enorme rodilla al rostro para castigar! Y no me digas, un segundo pedigree en el piso para Drew McIntyre. Algo que le beneficia es que los pedigree sean afuera y no adentro del ring porque Triple H no puede encontrar la cobertura ahí. ¡Vamos, Mastodonte! ¡Haz algo! ¡Vénselo! ¡Destroza al calvo! Bueno, se pelean. ¿Quién quiere el escalón metálico? No me digas, Triple H sí conecta. Con eso se acabó. Pero Drew McIntyre lo esquiva. Y viene el segundo impacto, no lo pudo esquivar. Y ahora, ¿qué va a hacer? ¡Oh, castiga la pierna! ¡No en su jugo de rodilla, no! ¡Le va a sacar el 5G! Y rompecaras, Triple H ha venido aquí para terminar. Y otro rompecaras, rompemandíbulas, le rompió todo. Y bueno, el tercero es el definitivo, el último pedigree y lo enterró. ¡Mastodonte, no! Y bueno, viene la cuenta por uno, por dos, y en mi opinión le pueden contar hasta mil. Esto no se va a mover de ahí. ¡Ya! ¡Ya! ¡Estoy muerto! Drew McIntyre hizo lo que pudo, aunque no pudo hacer mucho. Esa es la verdad. ¡Ya cállate! ¡Lo que sigue, vamos! ¡El siguiente combate! Bueno, pandita, de hecho, los siguientes combates son de SmackDown. Así que, shu shu, puedes irte a consolar al Mastodonte. ¿Por qué le hacen eso al papacito Rimendigo? Calvoteo, déjame entrar, voy a golpearlo. ¡Al diablo con el panzón! ¡Yo quiero pelear con el pelón! Y bueno, realmente espero que estés disfrutando Wrestlemania. Yo me la estoy pasando bomba. Pero para bomba, este combate que se nos viene dos féminas en uno de los dos eventos centrales de este Wrestlemania. Por supuesto, la ganadora del Royal Rumble, la campeona de SmackDown. Y bueno, tienen una historia de odio personal. Y bueno, llegó el momento que estábamos esperando algunos. Tenemos aquí a la campeona femenina de SmackDown, Bailey, quien va a defender su campeonato aquí y ahora. ¿Mendigan al gonzota malvada? ¿Viene acompañada del ex-boyfriend de la Gail Kim? Porque su rival es enorme, es súper poderosa. ¿Quién es? Es la sopota madre, estoy mamadísima Gail Kim. ¡Ay mamá por Dios! Totalmente de acuerdo. Y bueno, viene súper motivada para encarar a la que le arrebató el campeonato en TLC. Y bueno, Gail Kim viene con todo. Ahora sí viene lo chido. Y suena la campana. Lucha por el campeonato femenino de SmackDown. Bailey, Gail Kim, la ganadora del Royal Rumble contra la campeona. Cualquier cosa puede pasar. Vamos Gail Kim, desquítate la nalgonzota babosa. Yo también estoy del lado de Gail Kim, aunque ya ha sido campeona. Sí que creo que se tienen que desquitar de la Bailey por completo. Pero bueno, ¿a ti quién te gustaría que ganara este combate? Pero si te acabo de decir, carnal, yo también quiero que gane la Gail Kim. Sí, pero me refiero a la gente. Y yo no soy gente, ¿ok? Ni que fuera un panda baboso. Y vemos a Gail Kim quien derriba a Bailey. ¡A su pota madre! ¡Qué poder, carnal! Y vemos a... Oye, Bailey, buena patada. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que imponer distancia y castigar. Y cuidado que hace toque de cuerdas. Pero no la suelta. La pueden descalificar. Cuidado que si la descalifican, tramposamente retendría su campeonato. La cuenta viene por cuatro. Pero la suelta. Es una tramposa. La méndiga cabeza de dura la exploradora. La méndiga en la moda es malégula. Y vemos a Gail Kim quien ya es llevada de cara contra Lona. En unos instantes viene el segundo main event de este Wrestlemania. Vemos esa enorme plancha. La lucha por el título de la WWE en una fatal de cuatro esquinas. Así que no te lo pierdas. Ay mamá, se pone re que te sabroso el show. Y vemos a Bailey quien, buenas. Oye, qué bueno, racarrana para sacar a la Gail Kim. La campeona contra el esquinero. Oye, quizá fue muy pronto para hablar. Gail Kim le saca el aire. Y bueno, a piso Tony, piso Tony. Toma el rodillo al rostro. Y vemos el abrazo de oso. Busca la rendición de la campeona. Si la campeona se rinde, esto puede ser todo. Pero se engancha a las cuerdas. Bastante inteligente la campeona. Y Gail Kim repite el castigo hacia el abdomen. Vamos Gail Kim, haz la papilla, haz la puré. Ay, qué rico un puré. Si me entraba ahorita, ya me dio hombrecita. Un puré de papas junto con una costillita. Ay mamá, qué sabroso. Uy, 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 unas chuletotas. Ay, qué ricura. Ya, tortas me están dando hambre. Y bueno, derriban por completo a la campeona. Y dos patadas. Pero Gail Kim la esquiva a la fuerza. Pero no, no, no. Ella se va a desquitar de dos sigles. Pero no, el otro cobarde se escapó de ahí. Men y Gowero oxigenado. Oye, cargaron. Con brutal contralón a la campeona. Y vean qué fuerza. Abrazo de oso, pero la sacó volando. Pero rebotan sus pompotas. Casi se va hasta la luna. Y sigue presumiendo, diciendo. Estos no son esteroides, papá. Puro trabajo duro. Pero Vellis aprovecha. La lleva hacia atrás. Tremendo suplex trasero. Castigándose la espalda. Y Gail Kim la derribó. Busca la cobertura. Esto puede ser todo. Pero no, Dolph Ziller está ahí para impedirle la victoria. No me digas esto. Sigue distrayendo al árbitro. Y este lo expulsa. Sáquese de aquí. Pa' su cantón. Y Gail Kim levanta a Bailey. Oh, con doble garra y contralona. Y bueno, esto puede ser definitivo. Busca la cobertura. La cuenta viene por uno. Por dos. Y no sirvió que se trabó. Eh, trabaron el juego. Lo hicieron de Adre de verdad. Pero no sirvió de nada la distracción. Gail Kim es la nueva campeona. ¡Sí! Eso sí que me gusta. Ella sí que se lo merece. Al final logró desquitarse de estos babosos. Y bueno, muchas felicidades a la nueva campeona femenina de SmackDown. La ganadora del Royal Rumble. Ella es Gail Kim. La campeona festeja totalmente merecido. Y bueno, tenemos aquí a su amorcito. Por supuesto que sí. El gigantón Braun Strowman. Ándale, cómele los hico. Pa' que sepa perro. Y toma, qué lindo besito. Ay, mamá. El amor está en el aire. Bésame, panda. Ah, guácatelas. Aléjate de mí. Debes saber hamburguesa. Mmm, qué rico hamburguesa. Y bueno, te agradezco mucho por que sigas disfrutando de Wrestlemania. Probablemente me quedes sin vos porque todavía nos falta otro episodio más. Pero bueno, todo sea por el dinero. Digo, por los fans. Por los fans. Y prepárate porque lo que nos sigue es un combatazo super épico. Fatal de cuatro esquinas por el título de la WWE. Y bueno, llegó el momento que estábamos esperando. El momento cumbre. Nuestro clímax. El evento central. Cuidado que se aproxima un calvo. Háganse a un lado. No se vayan a reír porque se enoja. ¡Calvo! Por supuesto, el ex campeón intercontinental. Ex ganador del maletín dinero en el banco. Ex campeón de la WWE. La verdad es que ha tenido muchos éxitos en este modo universo. El monstruo rojo Kane. O mejor conocido como Kane para los compas. Y bueno, ojito, que quien se viene es una leyenda icónica. Por supuesto, el rompecorazones. Es Shawn Michaels. ¿Es Shawn Michaels? Es que tú no sabes pronunciar bien. Mr. Gurestlemania está aquí. Bueno, quiere cumplir su sueño como ya vimos. Que es conseguir el título máximo de la WWE antes de retirarse y ser feliz. Ay mamá, este sí que me gusta. Agárrense porque se viene el pitón Randy Orton. Ay mamá, por Dios. Por supuesto, el ganador del Royal Rumble masculino está aquí presente. Y bueno, levanta los brazos. Quiere recuperar ese campeonato de la WWE que le fue arrebatado en Survivor Series. Pero para ninguno de estos tres era una labor fácil, ya que su rival es el empalado romano Roman Reigns. El perro marrón. El sabrosote. Ay, qué rico papacito. Ay, ese no. Ese es un calvo asqueroso. Quítate, méndigo visco. Ese. Ese es el bueno. Ay, ya me dio calorcito. Jeje. Bueno, al que preguntaba qué luchador le gustaba tortas, creo que ya se respondió. Y nos presume su cinturón para todo mundo. Para que vean todos los retadores que esa es la presea a conseguir. El dos veces campeón de la WWE. El primer campeón de WWE en este modo universo. Roman Reigns. Y bueno, presentan el título máximo de la compañía. ¿Quién saldrá como campeón? El que gane. Spoiler, spoiler. Suena la campana. Lucha por el título de la WWE. Vemos a Randy Orton quien entierra de cabeza al campeón. Cuatro hombres. Solo uno va a salir como campeón. Mientras vemos a Kane con doble garra. Busca la rendición con esa full Nelson hacia Michaels. Pero ahí está Orton para impedirlo. Y Roman Reigns lo derriba. ¿A ti quién te gustaría que saliera como campeón? Y vemos a Randy Orton con dos patadas al rostro de Kane. A mí personalmente, bueno, yo sí que preferiría que Roman Reigns siguiera siendo el campeón. Vamos, pitón. Yo creo en ti. Tú eres mi ganador del Royal Rumbull. Y hay que decirlo, Roman Reigns tuvo valentía porque no sabía cuál elegir. Si a Michaels, a Kane, a Orton. Al final dijo, no me importa. Méndigo Bubulubu, échame a los tres en la carota. Y bueno, aquí tiene un enfrentamiento en fatal de cuatro esquinas. Randy Orton con dos patadas al rostro del campeón. Shawn Michaels también patea su rostro. Y Kane es enterrado por la víbora. Hay que decirlo, esta va a ser una lucha donde no va a pararse ni por un segundo. No hay tiempo ni para pestañear. ¿Qué? ¿Estás retándome? Vamos Orton, acábalos a todos. Rompeles la pija. Kane levanta a Roman Reigns y lo deposita feamente contra la lona. Y ahora trabajo el equipo entre Orton y Roman para castigar a Kane. Cuidado, RKO para Shawn Michaels en la lona mientras vemos a Kane quien deposita a Roman Reigns. Y viene entre las cuerdas y dos patadas al rostro. Cualquier cosa puede pasar, yo no controlo a ninguno de los dos. El evento central de Reston Man y en el episodio 1 vemos a Shawn Michaels con machetazos increíbles. Roman Reigns con esa fuerza lleva hacia atrás al calvo mientras Orton enterró a Michaels. Randy Orton, otro RKO para Shawn Michaels. Kane dominando, levanta a Michaels y lo sacó volando casi que lo saca del ring. Y Randy Orton con dos patadas en la espalda del campeón. Para llevarse la victoria tendrás que conseguir una distracción del resto de participantes porque aquí no hay un respiro para ninguno de ellos. Roman Reigns levanta a Shawn Michaels, tremendo suplex. Y cuidado, Kane, que va a hacer. No, 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 no. La tumba rompe el cuello mientras Shawn Michaels y Roman se peleaban por el esquinero. Kane busca la cobertura con el enganche como su hermano, el enterrador. Viene la cuenta, uno, pero Roman estaba ahí. Doble garra entre Kane y Orton para Roman. Randy Orton, oye, toma a Kane entre las cuerdas. Lo va a hacer, lo enterró. Roman Reigns busca la cobertura rápidamente sobre Michaels. La cuenta, pero ahí estaba Kane. Cuidado que ahora Kane busca la tumba para Michaels. Oye, están distraídos. Viene la cuenta. Kane puede salir con el título, pero aún no. Y ahora Shawn Michaels con antebrazo al estilo europeo. Pero Kane se levanta, se le levanta el muerto. Mientras que Roman Reigns le aplica unas alpullidas a Moana Orton. Shawn Michaels, qué buen rompeabdomen. Y Michaels busca la cobertura. Los otros están distraídos. Puede ser su sueño en realidad, pero ahí estaba Kane. Y Shawn Michaels con DDT a la calva más fea de SmackDown. Pobrecito del pelón de Brazers. No le digas eso, carnal. Recuerda que Kiko envidiaba al chavo. Ya, basta, 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 ya. Y no tenía... Sí, ya me quedó claro. No tenía nada. No. Render to busca la cobertura. Los otros están afuera de la cuenta por uno, dos. Y justo a tiempo llega Kane de último segundo. Shawn Michaels con la mata marranos al ganador del Royal Rumble. Y Kane quiere ganar. Los otros dos están enganchados. La cuenta por uno, dos. No me digas. Ganó Kane. Maldita sea la vida. Pues muchas felicidades al monstruo rojo Kane. Quien se vuelve dos veces campeón de la WWE. Toma patada el rostro del nuevo campeón. Y bueno, viene Roman con esa lanza. Lo atravesó. Lo partió por la mitad. Y bueno, se van de aquí. Nadie está contento con la victoria del calvo. No fue su día definitivamente. No me digas. Oh sí, tenemos aquí al miserable. Al miscelanio. Que quiere canjear su maletín. Y bueno, si había un momento para hacerlo. Es aquí y ahora. El mis básicamente tiene el camino despejado. Tiene que aprovecharlo al máximo. El mis busca la figura cuatro. Para castigar a Kane en las piernas dañadas. Y ahora la rompecráneos. Se apoya entre las cuerdas para agarrar ayuda. La cuenta por uno. Dos. El árbitro no lo vio. Tenemos a un nuevo campeón. Y bueno, muchas felicidades. Ahora al nuevo campeón de la WWE. El mis. El mis finalmente lo consigue. Y es el campeón máximo de SmackDown. Eso no me gusta. Me envenido miscelanio tramposo. Bueno, es lo que el maletín traía consigo. Pensé que traía dinero. O condones. Y bueno, amigos. Vaya manera de terminar con este WrestleMania más caótico. No podía ser. Hay un campeón. Luego otro. Luego otro. Bueno, felicidades al miserable. Y admito que los resultados de este WrestleMania tampoco me encantaron. Pero al final de cuentas yo creo que la gracia de este modo universo es que cualquier cosa pueda pasar. Y hasta yo me sorprendo. Así que espero que la hayas pasado bien. Que al final de cuentas eso es lo importante. Déjame tus opiniones y tus comentarios de qué te pareció este WrestleMania. Yo los voy a estar leyendo y de verdad muchísimas gracias. Pero la diversión no se termina aquí. Ya que en un par de días subiremos la segunda parte WrestleMania en el capítulo 85. Con combates como una celda infernal entre Undertaker y Aleister Black. La bestia Brock Lesnar. El demonio de Finn cara a cara. El título universal por supuesto también estará siendo disputado. No te lo puedes perder. Y la lucha más importante de toda la historia. El pandita contra Tortas en el evento central. Qué guapetón me miro. Te ves igual de barrigón que siempre. Méndigo puerco. Chicos esto tiene que llegar a su final. Y así será. En el próximo episodio de Wrestlemania. Te agradezco mucho por haber visto este video y por haberme acompañado. Espero que... Bueno ya te dije todo eso. Te quiero. Te quiero guapetón. Hay unos vidrios. No te pierdas cuando patea cierto panda baboso. O cuando yo desinfle a un méndigo ordinflón diabético. O cuando agarre a puñetazos a cierto panda orejón. O cuando... No te rías de mis orejitas. Bueno ya. Hasta luego. Chau.